La vida perdura con sangre segura. La única forma de obtener sangre segura es por donación voluntaria, familiar o altruista. Si necesitas recibir sangre segura, exige la etiqueta de garantía. Al donar sangre recibe para tu beneficio un seguro de sangre segura. Para donar sangre o recibir información acude al centro de transfusión sanguínea o hospital más cercano. La vida perdura con sangre segura. Gracias.